Hola, 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 chicos, continuamos con la segunda parte de la clase química, a ver, vamos a ver, sí, listo, ya todos me están escuchando bien, acá mi audio creo que sí está funcionando bien, me salen las ondas de audio, de acuerdo, entonces nos habíamos quedado en aumento de olas de calor y de frío, chicos, y chicos, al momento de que aumenta la temperatura, mayor cantidad de vapor de agua se va a evaporar, entonces tú ya sabes que los huracanes están básicamente formados de la evaporación de grandes masas de aguas oceánicas, ah, pero al haber más temperatura, entonces más vapor de agua, va a haber más agua que se evapore, ¿verdad? no ves que le aumenta la temperatura y al momento de formarse mayor cantidad de vapor de agua, el huracán va a ser más grande, por lo tanto va a ser más peligroso, y los huracanes van a arrasar con todo a su paso, por lo tanto van a disminuir la biodiversidad, entonces le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0, le tomas de captura, cambiamos de diapositiva, chicos, en el 2018, según la ONU, mira, según la ONU, en el 2018, el dióxido de carbono, metano y dióxido de carbono que causan el calentamiento global, aumentaron hasta más del doble, hasta el más del doble, ¿ah? la última vez que ocurrió en la tierra, la última vez que ocurrió en la tierra, una concentración de dióxido de carbono como la actual, fue hace más o menos entre 3 a 5 millones de años, cuando la temperatura era unos 2 a 3 grados más cálidas, y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros superior al actual, uy, si subimos el nivel del agua a 20 metros, chicos, cuántas ciudades no desaparecerían, ¿verdad? Entonces, esta información, por si acaso, es verídica, chicos, acá te dejo el link, por si acaso quieras visualizarlo. Luego, chicos, otra cosa que también ha mencionado la ONU, es que el planeta solamente tiene hasta el 2030 para detener un cambio climático catastrófico, de lo contrario, a la humanidad le quedaría menos de 30 años de vida. Profe, no le creo. Muy bien, eso me imaginé. Ahí te dejo dos links, una de CNN en español y otra de la BBC. Tú sabes que CNN y la BBC son las cadenas de noticias más conocidas a nivel mundial. Ah, y entonces acá te dejo la noticia de CNN en español, para que les gusta ver la CNN, o de la BBC, les gusta ver la BBC de Londres. Listo. Entonces, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, ¿pero qué causa este calentamiento global, chicos? Una es la deforestación de bosques, la cual es la causa principal del calentamiento global. Lo que pasa, chicos, es que nosotros sabemos que las plantas absorben el dióxido de carbono. Y como regalito, te generan las plantas oxígeno, absorben el dióxido de carbono, y te da como regalo oxígeno para que tú respires. Y tú en agradecimiento de ese regalo que te da la planta, ¿qué haces? Las matas. El hombre, ¿qué hace? Destruye las plantas. Muchas veces, no jueguen en el césped, no están en los árboles, cuiden las plantas. Ah, el hombre igualito le da. O por último, el hombre lo cuida un momento las plantas, y luego de la nada, un momento a otro se raya y ¡plup! Y quita toda esa protección. ¿De acuerdo? Entonces, mira, te cuento lo que pasó en el 2018, chicos. En el 2018, la catedral de Notre Dame se incendió, y en tres días aproximadamente se recordaron 218 millones para reconstruir la catedral. Sin embargo, chicos, unos meses más tarde se iba a incendiar el bosque del Amazonas. El Amazonas, considerado como el pulmón del mundo, porque purifica el 20% del aire a nivel mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Se iba a incendiar. Se incendió el Amazonas, y entonces los pulmones del mundo colapsaron. Pero, profesor, yo tengo entendido que los incendios en el Amazonas son bastante frecuentes. Sí, pero este fue un incendio fuera de lo común, porque el incendio fue tan, pero tan grande, que llegó hasta tres países. Eso no fue hace mucho, fue un poco antes de la pandemia, ya en el 2018. Entonces, chicos, el incendio duró más de un mes. Más de un mes duró. O sea, por ejemplo, iban 16 días de incendio y nadie hacía nada, chicos. Recién en el día 16, una usuaria de las redes sociales que filmó todo el incendio y que explicó ello, ya bueno. Ya, un número de una acera de las redes sociales que registró ello, luego los medios de comunicación también lo registraron, y recién los gobiernos tomaron cartas en el asunto. Entonces, piden donación para reconstruir el Amazonas. Nadie quiere donar. Nadie quiere donar. Piden donación para reconstruir la Catedral de Notre Dame. Todo el mundo da. Y para el Amazonas, nadie. Dieron, pero poco, chicos. Ni la mitad de la Catedral de Notre Dame. La diferencia es que el Amazonas lo necesitamos sí o sí para vivir. Entonces, en el 2018 la Tierra se queda sin el pulmón del mundo. O, profe, no sea tan dramático porque para todo pulmón debe haber un repuesto. Correcto. Y el repuesto al pulmón del mundo queda en los bosques de Australia. Pero, oh, sorpresa, a los pocos días que se incendia el Amazonas, se incendia el Amazonas. El mundo se había quedado sin su pulmón ni reemplazo del pulmón. El mundo se había quedado indefenso ante la ola del calentamiento global. ¿De acuerdo? Profe, pero los movimientos ecologistas no hicieron algo. Oh, sorpresa. Apareció el COVID. Por lo tanto, todas las personas se iban a quedar confinadas en sus viviendas por dos años. Bueno, por dos años. Pues yo también, por dos años estaban prohibidos hacer las reuniones. ¿Verdad? Las reuniones sociales prohibidas por dos años. Bueno, la mayoría de nosotros nos hemos quedado dos años confinados en nuestras casas. ¿Quién habla también? ¿De acuerdo? Entonces, ya no hubo pulmones, tampoco reemplazo del pulmones, tampoco movimientos que pelearan por el mundo, ¿verdad? Felizmente, chicos, el confinamiento de las personas dentro de sus casas hizo que menos contaminación haya. ¿De acuerdo? Con eso no quiere decir que hemos ganado la batalla. Con eso no quiere decir que hemos ganado la batalla. La ONU nos ha dado hasta el 2030. Nos queda ocho años o más. ¿De acuerdo? Pero todavía, bueno, felizmente, como te dije, al momento de estar la gente confinada en sus casas, la contaminación va a disminuir a grandes niveles. De hecho, hasta las aguas de los ríos comienzan a aclararse ligeramente. Y Lima no fue la excepción. Las aguas del río Rima, que eran negras, entonces, pues, empezaron ya a verse ya en un mejor estado. O sea, transparentes no del todo, pero ya algo se veía, se veía algo. Entonces, la Tierra al menos descansó un poco. Entonces, otra causa del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles como gasolina, petróleo, gas natural. Y otro es el aumento explosivo de la población. No sé si recuerdas esa película de Avengers, donde había un villano que le llamaban el Titán Locos, mejor conocido con el nombre de Thanos. Que tenía la idea de desaparecer a la mitad de la población mundial. Pero, loco, loco, ese sujeto no estaba. Lo que pasa es que él quería desaparecer a la mitad de la población mundial porque decía que consumían muchos recursos naturales. Y al momento de consumir muchos recursos naturales, la Tierra se veía devastada. No sé si recuerdas ello. A ver, respóndeme en el chat. A ver. Bueno, como Eliezer dice, incomprendido sería la palabra. Sí, bueno. Thanos sería algo incomprendido, ¿no? O sea, su idea era benéfica, ¿no? Era beneficiar a toda la humanidad. La cuestión es, ¿quién quisiera desaparecer? Desaparecer. Nadie quisiera desaparecer, ¿no? Pero de alguna u otra manera, de alguna u otra manera, chicos, de alguna u otra manera el COVID se ha llevado a muchas personas, ¿ah? Se ha llevado a muchas personas. Pero también ha bajado la contaminación. O sea, del COVID, no sé, chicos, tal vez no fuera, tal vez, tal vez, y solo tal vez, no fuera tan... Tan crítico como pensamos, tal vez, el mundo necesitaba descansar. Necesitaba descansar del maltrato que le hemos dado a los humanos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos contaminado el medio ambiente? Tal vez la Tierra necesitaba un poco de descanso, chicos. Entonces, bueno, nada más. El aumento explosivo de la población porque consume muchos recursos, chicos. Al haber más población, menos bosques. Y más dióxido de carbono. Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Pregúntase. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en el 2021 en Glasgow, se acordó de limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 grados Celsius, reducir palovatinamente las emisiones de CO2 hasta un 45% en la próxima década, y a cero de 2050. Después del 2050, ¿no? La reducción del carbón como fuente de energía, la reforestación, impulsar energías limpias, etc. Mejor dicho, el texto te está comentando que en el 2021 se va a celebrar una conferencia, y en esa conferencia de las Naciones Unidas, ya entonces se va a acordar reducir un 45% las emisiones de CO2 en los próximos 10 años, y en un 0% después del 2050. La pregunta es, ¿lo cumplirá el hombre? Yo no confiaría en el hombre, ¿ah? Yo no confiaría, yo no confiaría en el hombre. En esa parte, suena bonito, suena bonito, pero la pregunta es, ¿lo cumplirá o no lo cumplirá? No lo sé, Rick, me parece falso. Bien, vamos a la pregunta número uno, dice. Ah, perdón, termino de leer la pregunta, dice. Con respecto al calentamiento global, ojo, estamos hablando del calentamiento global, ¿no? Seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera dice. El calentamiento global. Se debe al incremento de la concentración de gases como el dióxido de carbono, vapor de agua y metano en las atmósferas, verdaderos, porque el CO2, el agua en forma de vapor y el CH4, que es el metano, son gases de efecto inverdadero. La primera sería verdadera. La segunda dice. ¿Se relaciona con el efecto invernadero? Claro, chicos. Producto del efecto invernadero, producto del efecto invernadero, se va a generar el calentamiento global. Mejor dicho, el calentamiento global es una consecuencia del efecto invernadero. Y los gases que lo ocasionan, pues estos absorben parte de las radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el planeta, verdadero. El calentamiento global se relaciona con el efecto invernadero, verdadero. Tres. ¿Trae como consecuencia el deshielo de los glaciares y cambios climáticos en el planeta? Bueno, eso sí, ya lo recontra explicamos. Eso era verdadero. La clave a marcar sería A de Alfredito. Marca, por favor. Entonces, le tomas captura la diapositiva. En 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Profe. Dime. Pero en la 2, hay una parte donde dice radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el planeta. No sería falso esa parte porque no son irradiadas del planeta, son rebotadas por el planeta. ¿Sabes qué? En esta parte también hubo bastante conflicto. No solamente de tu parte, sino también algunos profesores vimos esta parte ya en conflicto, ¿no? Lo que pasa, en esta parte tú tendrías razón, ¿ah? A ver, pues estos absorben parte de las radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el planeta. A ver, lo que pasa va así, Marca. Lo que quedamos fue así, mira. Mira, en esta pregunta tú tienes mucha razón, ¿ah? Inclusive a los profesores nos ha traído dolor de muela esta parte. Entonces, los rayos chocan acá y rebotan. Ya bueno, los profesores habríamos llegado a la conclusión de que este rebote se lo habíamos llamado irradiación también. Acá, sí. Irradian el sol, correcto. Irradian el sol. Vamos a hacer el cambio a la pregunta, ¿ya? Porque al final quedamos que esto era verdadero. Lo que tú me dices tiene mucha, mucha, mucha certeza. Entonces, vamos a cambiar la pregunta, ya para no hacernos conflictos. Porque inclusive a nosotros los profesores también nos trajo conflictos esta parte. Dice, pues estos absorben parte de la radiación infrarrojas que son irradiadas por el planeta. No, que son, a ver, que son irradiadas. Por el sol sería, ¿no? Voy a ponerle por el sol. Profesor, pero ¿por qué los profesores están...? A ver, mira, te explico. Lo que pasa es que los profesores a esta irradiación de la Tierra, que es más que todo rebote, ya que rebote, los profesores le están llamando, los profesores de la pre le están llamando irradiación. O sea, pero, sí, hubo chicos, hubo profesores que también estuvo, estuvieron de acuerdo a lo que tú dices. Entonces hagamos este pequeño arreglo, ¿ya? Para que nadie discuta. Entonces, se relaciona, de paso que también habría clave, ¿no? Entonces, se relaciona con el efecto invernadero y los gases que lo ocasionan. Pues estos absorben parte de las radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el sol. Eso sería lo correcto. Entonces ahí sería verdadero. ¿Ya? Ahora sí, la clave sería la A de avión. ¿Estamos? Ya arreglamos la pregunta. Ahora sí, la clave sería verdadero. Gracias, profesor. Ok. Pero muy buena tu pregunta, muy buena. Le tomas captura la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a ver el efecto de los contaminantes. ¿Ya? Tenemos a los fregones que son compuestos formados por átomos de cloro, flúor y carbono. Entonces, la primera C hace referencia al cloro, la otra flúor y la otra el carbono. Los CFC son compuestos que tienen cloro, flúor y carbono. ¿Ya? Y estos CFC se encuentran generalmente en los aerosol. Por ejemplo, cada vez que tú utilizas algún desodorante, ¿ya? Es muy probable que ese desodorante tenga CFCs. Claro, la publicidad te dice que los desodorantes no tienen CFCs, pero honestamente, ¿tú le crees a la publicidad? Me hace recordar mucho esta parte en el caso de una señorita de la pre, antes de la pandemia. Me decía, profesor, yo consumo un aceite que no tiene grasa. Dice, ¿a qué? Sí, profesor, porque ahí en la televisión aparece aceite, vamos a llamar aceite X, ya. El aceite X, 0% de grasas. Yo le decía, señorita, eso no es cierto. Si el aceite no es grasa, entonces no es aceite. No, pero profesor, que el comercial dice que el aceite X, 0% de grasas. Pero, ¿cuánto has visto un aceite que no sea grasa? Si el aceite no es grasa, entonces no sería aceite. No, pero profesor, que el comercial... Ya, bueno, quédate con tu comercial. ¿Ya? Entonces, yo también cuando veo en los comerciales de televisión que los aerosoles no contienen CFC, no lo sé, Rick, me parece falso. Ya, no les creo. Profesor, ¿y si dicen la verdad? Bueno, si dicen la verdad, tampoco les creo. No les creo. Es que ya han cometido tantas faltas, chicos. Por ejemplo, en la primera clase, en las primeras clases hablábamos de la leche que no era leche, ¿no? No sé si te acuerdas. La leche pura vida, la leche ideal, que era leche, que realmente no era leche. Entonces, ¿me estás hablando también de un aerosol que no tiene CFC? Entonces, eso trae mucho que pensar, chicos. Es bien raro, ¿no? Entonces, los CFC son los principales causantes de la destrucción de la capa de ozono. Chicos, realmente los CFC cuando están en la estratosfera no ocasionan daños a los seres humanos. La cuestión es cuando llegan a la estratosfera. Lo que pasa, chicos, es cuando los CFC llegan a la estratosfera, ahí se van a topar con los rayos ultravioleta. ¿Y los rayos ultravioleta qué van a hacer? Ah, mira, los rayos ultravioleta van a quitar uno de estos cloros. Por ejemplo, acá tienes tres cloros ya. Uno de esos cloros los va a quitar. Entonces, este cloro libre, llamado también átomo de cloro o radical libre de cloro, ¿qué va a pasar? Va a interaccionar con el ozono. La fórmula del ozono es O3. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a quitar un oxígeno. Este ozono que es el O3 le va a quitar un oxígeno. ¿Y qué va a pasar con ese O3? Entonces, ahora se convirtió en el O2. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. El cloro le quita un oxígeno al ozono y el ozono de O3 ahora se transforma en O2. El O2 es el oxígeno que tú respiras. Profesor, ¿y qué pasó con el ozono? Se destruyó. ¿Se destruyó? Así de fácil. Ah, ya, profe, no sabía de eso. Ahora lo sabes. Entonces, de los CFC, chicos, lo perjudicial es el cloro que se libera de los CFC. ¿Ya? Entonces, le tomas captura a la diapositiva. En 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora, vamos a enfocarnos en lo que es la destrucción de la capa de ozono, chicos. Mira, acá tienes a nuestra querida Tierra. A miles de kilómetros de distancia se encuentra el Sol. ¿De acuerdo? El Sol emite diferentes tipos de radiación. Emite la radiación infrarroja, emite la radiación ultravioleta, las radiaciones de microondas, entre otros tipos de radiaciones. Entonces, vamos a analizar acá, solamente analizaremos la ultravioleta. Entonces, el Sol emite radiación ultravioleta. Aquí está, tienes al Sol emitiendo radiación ultravioleta. Ahora, esta radiación ultravioleta, chicos, es dañina para los ojos y para la piel. Si te cae en la piel, se produce cáncer a la piel. Si te cae en los ojos, se puede causar problemas oculares. Pero, felizmente, en nuestra estratosfera, nosotros contamos con un mato protector, denominado capa de ozono. Entonces, este ozono va a servir como mato protector frente a los rayos ultravioleta. Ah, y a los rayos ultravioleta quieren venir acá, nuestro ozono nos protege. Los rayos ultravioleta quieren llegar, nuestro ozono nos protege. Los rayos ultravioleta quieren llegar, nuestra capa de ozono nos protege. Pero, 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 chicos, nosotros contamos con este escudo de manera natural. Sin embargo, el hombre desde el interior de la Tierra, desde el abismo interior de la Tierra, ¿qué va a hacer? Va a usar los CFCs. ¿Ya? Los CFCs, chicos, ya te había dicho que cuando llegan a la estratosfera, entonces van a liberar el cloro. Y este cloro va a interaccionar con la capa de ozono, destruyendo esta capa de ozono. Entonces, los CFCs destruyen la capa de ozono. También, los NOx. Los NOx también van a destruir la capa de ozono. O sea, no creas que solamente son los CFCs. Los NOx también destruyen la capa de ozono y los compuestos que tengan bromo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes. Entonces, nosotros desde el interior de la Tierra vamos a emitir CFCs, NOx y compuestos de bromo. ¿Y qué van a hacer esos compuestos? A nuestra capa, ¡pum! Le hacen fisuras. Y si le haces fisuras, ¡ay! Entonces, por esas aberturas, por esas fisuras, ¿quién entra? Las radiaciones infrarrojas. ¿Y qué consecuencias te trae que esta radiación infrarroja llegue a nuestro planeta? A ver. Unos daños oculares, por ejemplo, en las famosas cataratas. El daño a la piel, que se puede evidenciar en cáncer a la piel. Y los daños a los cultivos. Entonces, le tomas una captura a la diapositiva. En 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cambiamos de diapositiva. Ya. Pregunta 7. La capa de ozono es un manto gaseoso ubicado en la estratosfera y su principal función es el filtro natural de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Sin embargo, dicha capa está desapareciendo en ciertas regiones del planeta como en la Antártida, Australia, debido a ciertos contaminantes de origen antropogénico. ¿Ya? Chicos, esto era cierto, chicos. Era, porque yo sé hasta ahora que ese agujero que estaba en la Antártida, en Australia, poco a poco se está recuperando. ¿Ya? Bueno, sigo leyendo. Con respecto a la destrucción de la capa de ozono, seleccione la o las proposiciones correctas. La primera dice, se produce por el exceso, por el uso excesivo de clorofluorcarbonos. Verdadero, eso ya lo habíamos mencionado. Dos, ocurre principalmente por la reacción del ozono con el cloroatómico. También lo habíamos mencionado, verdadero. Tres, puede generar lesiones oculares y cáncer a la piel. Verdadero, también lo habíamos mencionado. Entonces, la clave sería la de dedado. Le tomas captura a la diapositiva. Ahora, en cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Le tomas captura, cambiamos de diapositiva. Ahora, vamos a ver algunas fuentes de contaminación del agua. El agua se puede contaminar por forma natural o por actividades humanas. Por formas naturales, tenemos la erosión de los suelos. ¿Qué quiere decir erosión de los suelos? O sea, por el desgaste de los suelos. Cuando los suelos se desgastan, entonces los vientos van a llevar consigo polvos y restos de minerales, los cuales van a contaminar las aguas. Las aguas también se pueden contaminar por la descomposición de material orgánico. Hojas, cadáveres, ¿ya? Hay grandes lugares, lagos, donde de la nada empiezan a haber cadáveres, ¿no? Y esos cadáveres traen consigo putrefacción, enfermedades, etc. Hay lugares donde ocurre eso. Claro que si eso ocurriría en las aguas del África, donde hay cocodrilos, nada. Eso sería un alimento, ¿no? Pero si ponemos un cadáver de un animal en un lago donde no hay ningún pez carnívoro, o ningún animal carnívoro, entonces ese cadáver va a estar flotando, flotando, apestando, y trayendo gusanos, larvas, etc., ¿verdad? Ahora bien, los microorganismos, los parásitos y los insectos, ni qué decir, contaminan las aguas, traen consigo enfermedades, desequilibrios en los ecosistemas. Luego, la radioactividad, bueno, ya te había dicho que la radioactividad contamina el agua, la tierra y el aire. Chicos, los residuos domésticos, ya en actividades humanas, también contaminan el agua mediante aguas hervidas. ¿Qué son las aguas hervidas? Son las aguas de desagüe, también conocido con el nombre de aguas negras. Entonces, las aguas hervidas son las aguas de desagüe o aguas negras. Aguas negras o aguas de desagüe. Aguas de desagüe. Entonces, las aguas negras contaminan el medio ambiente, los detergentes, los parásitos. De hecho, las mareas negras también, chicos. Lo que pasa es que estas aguas negras, chicos, impide que los rayos solares penetren a través de las aguas. Tú sabes que dentro de las aguas está en el placto, pero el placto necesita la luz solar para realizar la fotosíntesis. Pero si hacemos que las aguas sean negras o en las famosas mareas negras también, ¿no? Hay un... El agua se vuelve negra. Entonces, al momento de volverse negra, ¿el agua qué va a pasar? Los rayos solares no pueden tocar el placto. Si no tocan el placto, entonces no hay fotosíntesis. Y si el placto no hace fotosíntesis, entonces el placto no existe. Y si no existe en el placto, tampoco existen las especies marinas, los animales marinos. Ah, entonces todo el ecosistema colapsa. Los detergentes también contaminan el agua por su exceso de nutrientes, porque los detergentes tienen un nutriente llamado fosfato. Bueno, y los parasitos, ni qué decir. Ellos contaminan el agua. Luego, mediante el tránsito acuático también, las lanchas, los buques, también contaminan las aguas con pequeñas dosis de lubricantes y de petróleo. Otra cosa es que no se note, pero a ver. Chicos, si tú alguna vez has ido en una lancha o has subido a algún bote, te puedes dar cuenta que estos constantemente están emitiendo lubricantes, restos de petróleo, ¿no? Y están flotando a su costado. Las industrias, bueno, ni qué decir, contaminan el agua. Las minas, peor. Porque, mira, ¿sabías tú que las minas tienen libertad para descargar en sus efluentes mercurio, arsénico, plomo, cromo y otros metales pesados? Sí tienen autorización, pero siempre y cuando, siempre y cuando esos contaminantes no alteren la salud humana. O sea, tú me dices, ¿qué, profe? ¿Entonces la mina puede botar mercurio a las aguas? Sí pueden botar mercurio. ¿Pueden botar arsénico? Arsénico, que es la materia prima del veneno, sí pueden botar. Pero, profe, ¿cómo van a botar arsénico, cianuro? ¿Eso no es tóxico, no es malo para la salud? ¿No causa muerte? ¿Verdadero? Eso es cierto. ¿Entonces por qué las minas lo pueden botar? Chicos, lo que pasa es que si tú echas una cantidad muy ínfima de esos metales pesados, a tu salud no le pasa nada. Por ejemplo, el cianuro es la materia prima para hacer los venenos, pero ¿sabías tú que en las pepas de las manzanas también hay cierta cantidad de cianuro? Hay una cantidad muy, pero muy pequeñita de cianuro. De tal manera que si tú te pasas una pepa de una manzana, no te va a pasar nada. Deberías pasarte por lo menos 10 kilos, 10 kilos de pepas para que recién te pase algo, algo pequeñito. ¿De acuerdo? Una cantidad tan insignificante no te hace nada. Luego, chicos, la agricultura también contamina el agua. Profesor, ¿cómo así? A ver, te explico. Muchas veces los agricultores se utilizan pesticidas, pasticidas, y luego, chicos, la tierra absorbe esos pesticidas, plaguicidas, hasta llegar, hasta que estos pesticidas llegan a la capa freática, donde se encuentra el agua. Y listo, sonó el agua, ahí ya se contaminó el agua. O muchas veces, acá en Lima no se da, pero en la sierra también la basura, chicos, muchas veces lo suelen colocar en el agua. Por ejemplo, las heces de los animales de la ganada, a veces los colocan en el agua, a veces. Y la radioactividad, ya te había dicho que la radioactividad contamina de cualquier forma las aguas, la tierra y el aire. Se toma captura la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, cero. Vamos a la pregunta 8. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, es la institución que tiene como misión administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas, optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental. con respecto a la contaminación del agua, indíquela o las proposiciones correctas. Uno, ojo que estamos hablando en este caso de la contaminación del agua. Dice, la descarga de afluentes con elevada temperatura a cuerpos de agua ocasiona muertes de peces. Sí, ya lo había mencionado anteriormente, chicos. Por ejemplo, las centrales eléctricas a veces toman agua de cauce natural de los ríos. ¿Para qué? Para enfriar los motores de las centrales eléctricas. Una vez que esa agua ya está caliente, otra vez lo vierten al cauce natural. Pero al momento de invertir esas aguas, al cauce natural, esas aguas ya están calientes y están hirviendo prácticamente, prácticamente, ¿no? Entonces, al meter agua caliente, ¿qué va a pasar? Va a zancochar a los peces, va a zancochar al plácton. Entonces, esos peces van a morir zancochados, prácticamente. Entonces, la primera proposición sería verdadero, ¿verdad? La segunda dice, la marea negra provoca que las algas no puedan realizar fotosíntesis. También te había explicado de eso. La marea negra, al ser negra, impide que los rayos solares toquen el plácton. Ah, entonces, si no hay plácton, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay alimento para los peces. El ecosistema acuático colapsa. Entonces, lo que dice la segunda proposición es correcto. Tres, ¿los metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos son contaminantes de origen antropogénico? Sí. ¿Por qué, profesor? A ver, mira, los metales pesados salen de los minerales, los cuales los trabaja el hombre. Los plaguicidas es un producto exclusivamente diseñado por el hombre para matar a las plagas que afectan los cultivos. Y los hidrocarburos, ni qué decir, los hidrocarburos se sacan del petróleo y ese es extraído por actividades humanas. La tercera proposición sería correcta y la clave a marcar sería la C de casita. Entonces, joven, agarras y le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Le tomate, captura a la diapositiva, le tomate, captura, le tomate, captura, le tomate, captura, cambiamos de diapositiva. Vamos a ver ahora los efectos de los contaminantes acuáticos. Primero tenemos la autrofización. A ver, te explico un poco de la autrofización. La autrofización consiste en el envejecimiento de un ecosistema acuático hasta convertirse en un bosque debido al envejecimiento excesivo de nutrientes. A ver, te explico, mira. Los lagos y las lagunas tienen un ciclo de vida. Ellos nacen, ¿de acuerdo? Luego, poco a poco, se van a ir secando hasta, primero se van a convertir en un pantano. Luego de convertirse en un pantano, se van a convertir en un bosque. Este es un proceso completamente natural. Repito, los lagos se tienen que convertir en pantanos y luego los pantanos se secan completamente y se convierten en bosque. Conforme se vayan secando, va a su evolución. Mira, repito, llenen los lagos. Entonces, los niveles de agua van disminuyendo, se van secando poco a poco esos lagos, se convierten en pantanos. Luego el pantano, igualito, su nivel de agua va disminuyendo, se van secando, entonces ese pantano se convierte en bosque. ¿De acuerdo? Ese es un ciclo completamente natural, chicos. ¿Ya? Entonces, la eutrofización puede ser natural, pero como siempre el hombre mete también su cuchara. Entonces, la eutrofización puede ser de dos tipos, la natural y la antropogénica. en la eutrofización natural, chicos, es una eutrofización que ocurre de manera natural a través de los siglos. Puede ser, no sé, 800 años, 1500 años, 2000 años, ¿ya? Tal vez, 1900 años, por ejemplo. Poco a poco, los lagos se van secando, se convierten en pantanos y luego se embustan. Este es un proceso completamente natural. ¿Ya? Y esto va a ocurrir por la acumulación gradual de nutrientes. Por ejemplo, tenemos los nitratos y los fosfatos. Los nitratos, chicos, ¿de dónde sacan los nitratos? De las heces. Aunque tú no lo creas, las heces tienen nutrientes. Especialmente, si el animal que consume alimentos es un animal herbívoro. El animal que consume alimentos es un animal herbívoro, entonces, las heces van a estar llenecitos de nutrientes. Claro, la heces de los carnívoros también tienen nutrientes, pero en menor cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este exceso de nutrientes va a ser captado por los ríos. Y como tienen nutrientes, entonces, van a empezar a crecer mayor vegetación, chicos. Lo que pasa, chicos, es que la vegetación empieza a crecer en la superficie. Por aquí, empieza a crecer en la superficie. ¿Ya? Sí debes haber visto esas plantas flotantes. Pero si la vegetación empieza a crecer en esta superficie con plantas flotantes, entonces, ¿qué va a pasar? Los rayos del sol no van a poder penetrar al fondo del lago. Ah, ya. Y si no hay, si no penetran, entonces, poco placto se va a generar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Va a haber poco oxígeno. Si hay poco placto, entonces, ¿cómo se va a generar oxígeno? Porque la fotosíntesis, ¿qué hace? En la fotosíntesis se genera oxígeno. Se genera oxígeno. Pero si no hay luz, ¿cómo se genera ese oxígeno? Al haber falta de oxígeno, entonces, ¿los peces, cómo van a querer respirar? Van a querer respirar, sí o sí. Entonces, va a haber mayor demanda bioquímica de oxígeno, de BO, demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, eso es lo que va a pasar. Se va a querer mayor cantidad de oxígeno para degradar todo esto. ¿Perdón? Entonces, hay otro tipo de nutrientes que son los fosfatos, chicos. Los fosfatos son causados principalmente o son vertidos principalmente por los detergentes. ¿Ya? El lago titicaca, por ejemplo, chicos, recibe muchos nutrientes por parte de las heces. Aunque tú no lo creas, hay desagües que desagüen en el lago titicaca. Ya claro, acá nuestros desagües desagüen en los océanos, ¿verdad? En las aguas oceánicas. Pero en el caso de la Sierra de Puno, por ejemplo, ellos desagüen sus aguas en el lago titicaca. ¿De acuerdo? Y al momento de desagüar ahí sus heces, ¿qué pasa con el lago titicaca? Se llena de nitratos. Y ten en cuenta que la gente que vive por el lago titicaca también lava su ropa ahí con detergente. ¿Y el detergente qué tiene? Fosfatos. Ah, y entonces el agua se llena de nitratos y de fosfatos. ¿Ya? Entonces, como te había dicho, la autrofización es un proceso completamente natural que ocurre a través de los siglos. Pero, 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 el hombre también realiza una autrofización artificial, digámoslo así. ¿Qué es la autrofización? Antropogénica. Ya te había dicho que la palabra antropo significa hombre y la palabra génica viene de génesis que significa origen. Entonces, la autrofización antropogénica es aquella originada por el hombre. Y esa ya no ocurre en siglos como ocurre con la autrofización natural. La autrofización antropogénica ocurre en décadas. ¿Ya? Por ejemplo, en cuestión de 80 años o de 50 años podríamos secar todo un lago. ¿Ya? Entonces, va a ocurrir lo mismo que la autrofización natural. Sin embargo, acotar sus diferencias. En la primera ocurre por procesos naturales a través de los siglos y en la segunda ocurre por procesos del hombre a través de solamente décadas. El hombre contamina de manera descabellada los lagos. Por ejemplo, el lago Titicaca. Entonces, el lago Titicaca se estaba autrofizando. Entonces, ¿qué vi en el lago Titicaca? Que aquí ya se estaban formando esas plantas acuáticas que impiden el paso de la luz solar. Pero, felizmente, felizmente, el Perú tiene pocos científicos, pero lo tiene, tiene poquitos, y estos científicos estaban tratando de eliminar todas estas plantas que crecen en la superficie, en la superficie del agua, no adentro, adentro, no adentro, es necesario el plato. En la superficie, ahí es lo malo. Entonces, estos científicos trataban, chicos, de eliminar estas plantas. Trataban de revertir el proceso de eutrofización, chicos. Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le tomas captura a la diapositiva, cambiamos de diapositiva. Problema 9. La eutrofización es el proceso de envejecimiento de un lago hasta convertirse en un pantano. Proviene de términos eutróficos que significa rico en nutrientes. Por ejemplo, el lago Titicaca, considerado uno de los 10 lagos más importantes del planeta, está expuesto a los desechos de las comunidades que alteran a la flor y fauna. Con respecto a la eutrofización, seleccionen la alternativa incorrecta. Uno, la eutrofización se puede dividir en natural y antropogénica, siendo esta última la que se da con mayor rapidez. Sí, porque la eutrofización antropogénica solamente ocurre en décadas. En cambio, la eutrofización natural se demora siglos para que se lleve a cabo, para que se complete. Entonces, la primera sería correcta. La segunda dice, ¿se acelera por las descargas de aguas negras y descargas de residuos agrícolas en los lagos? También, eso lo había indicado, verdadero. C, ¿produce un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno? Verdadero, chicos, al momento de haber menos oxígeno, entonces, los organismos vivientes necesitarán más oxígeno para realizar sus actividades. La proposición C es correcta. La D dice, ¿genera un incremento de la biodiversidad en un lago o laguna? Chicos, sí, hay otrofisación, entonces, los rayos solares no entran con facilidad, no hay algas. Si no hay algas, no hay especies marinas. Si no hay especie marina, ¿qué pasa con la biodiversidad? Disminuye drásticamente. Y acá dice que te genera un aumento de la biodiversidad. Falso. Entonces, la D sería incorrecta y la clave a marcar sería la D de dado. Le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver algunas fuentes que contaminan el suelo. De manera natural, el suelo se contamina por la salinización del cloruro de sodio. ¿A qué se refiere con la salinización? Chicos, cuando hay un exceso de sal, exceso, exceso, solamente estoy hablando de exceso, exceso de sal en las aguas, la vida no es posible. De hecho, la vida no es posible cuando hay un exceso de sal, chicos. Por ejemplo, el charqui. ¿Has escuchado del charqui, que es la carne que le ponen sal? Entonces, a esa carne le ponen un montón de sal, ¿para qué? Para que los microorganismos no crezcan en la carne. Y si no crecen microorganismos en la carne, entonces la carne no se pudre. ¿De acuerdo? Entonces, donde hay un exceso de sal, no hay vida, chicos. Por ejemplo, hace poco también escuchaba, bueno, hace un par de años, tal vez, o cinco años atrás, escuchaba que en Marte se había encontrado agua. En Marte se encontró agua, ¿correcto? Está bien, en Marte se encontró agua, no lo voy a negar. Pero, la gente dice, ah, ya, entonces como en Marte se encontró agua, entonces en Marte debe haber vida. No, porque esa agua que encontraron estaba muy, pero muy salada. Y cuando hay exceso de sal en el agua, no hay vida. El exceso de sal hace que la vida no sea posible. ¿De acuerdo? Igualito, si en el suelo tú pones un exceso de sal, en este caso cloruro de sodio, la vida en el suelo no es posible. ¿Ya? Luego, la presencia de uranio, bueno, todo material radiactivo, ya te había dicho que contamina el suelo, el agua y el aire, el problema. La desertificación de los suelos, también chicos, obviamente que contamine el suelo. Al desertificar los suelos, ya la vida ya no es posible. Actividades humanas como los residuos domésticos también contaminan el suelo, el tránsito, ¿no? El plomo que sale de los tubos de escapes, los lubricantes usados en la industria automotriz. La industria contamina el suelo de diferentes maneras. Las minas, también. La agricultura, también. Profesor, 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 ¿cómo que la agricultura contamina el suelo? No, no, no es al revés, no es que la agricultura nutre el suelo. No necesariamente, chicos, no necesariamente la agricultura enriquece los suelos. ¿Por qué, profesor? A ver, me explico unas maneras cómo la agricultura contamina los suelos. Uno es mediante los pesticidas. Los pesticidas tienen cianuros y los cianuros actúan como venenos. ¿De acuerdo? Hay un pesticida que tiene DDT. Así se llama, DDT. Y este pesticida mata bastante los suelos. ¿Ya? Luego, el sobrepastoreo, también. O sea, ¿de que deben pastorear los animales en el suelo? Bueno, obviamente que los debes pastorear, pero un exceso, chicos. Vamos a suponer que yo tenga una hectárea de terreno. Si en esa hectárea de terreno ponga a pastear cien vacas, no, mil vacas, mil vacas. Mil vacas las pongo a comer el pasto de una hectárea de terreno. ¿Qué va a pasar con esa hectárea? Se va a quedar sin pasto. Las vacas en guan van a acabar con el pasto. De golpe, las vacas van a acabar con ese pasto. Ah, y entonces, ese sobrepastoreo, ese exceso de pastoreo, también van a dejar a los suelos inertes. Las vacas se van a comer todito, chicos. Entonces, los suelos lo dejan sin vida. Luego, los monocultivos también son dañinos para el suelo. Pero, profesor, los cultivos nutren la tierra, sí, pero cuando son de diferentes tipos. Es como, por ejemplo, si a ti se alimentaran con un solo tipo de alimento. Imagínate que todos los días solo te dieran arroz. Todos los días te darían arroz, solamente arroz. Entonces, ¿qué pasaría con tu cuerpo? Te estreñirías, ya, porque la falta de fibra, te estreñirías. Otra consecuencia es que tu colesterol comenzaría a elevarse, porque el arroz es prácticamente carbohidratos. Entonces, te estreñirías, tu colesterol subiría por las nubes. Ya, entonces, eso se debe a que tú no estás acostumbrado a cambiar tu rutina alimenticia, no estás acostumbrado a comer un solo tipo de alimento. Igualito pasa con los suelos. Si tú en el suelo pones un solo tipo de cultivo, entonces a la tierra le falta nutrirse de nuevos nutrientes que traen los diversos tipos de plantas. Con un solo tipo de plantas, es cierto que le das nutriente a la tierra pero solamente un tipo de nutriente. Como te decía, si te doy solamente arroz, te va a faltar las proteínas que están en las carnes, te va a faltar la fibra que está en las verduras, la fibra que está en las frutas, te va a faltar ciertas vitaminas que, por ejemplo, la vitamina C te va a faltar. Igual pasa con los suelos. A los suelos tú no le puedes dar un solo tipo de cultivos porque es como si tú le dieras un solo tipo de nutriente. La tierra necesita diversos tipos de nutrientes. Bueno, y por último la radioactividad que ya te había dicho varias veces que contamina las aguas, la tierra y el aire. Le tomas captura la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pregunta 10. En la oroya la presencia de arsénico, cadmio, plomo, mercurio, antimonio, superando los estándares internacionales, contaminan los suelos, el cual es un recurso finito, lo que significa que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana. Su contaminación afecta a los alimentos, al agua y por ende afecta a nuestra salud y la de todos los organismos del planeta. Con respecto al suelo y a su contaminación, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, si hablan del suelo, entonces la proposición dice, ¿está compuesto por minerales, materia orgánica, microorganismos y agua? Bueno, eso ya se sabe por cultura general. El suelo contiene todo ello. La primera sería verdadero. La segunda dice, ¿se considera contaminado cuando se verden productos como insecticidas? Obviamente, habíamos dicho hace un momento que los insecticidas contaminan los suelos. Los plaguicidas también, los fungicidas también. C, ¿su contaminación puede ser por malas prácticas agrícolas? Sí, por ejemplo, el uso de plaguicidas, el sobrepastoreo que también lo mencionamos hace un momento y los monocultivos también sería una causa. Entonces, la clave a marcar sería la B de beso. Clave de la pregunta 10 es la B de beso. Se tomas captura la diapositiva en 5, ay, chispas, perdón. Se tomas captura la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, y 0. Vamos a ver la potabilización del agua. La potabilización del agua consiste en la purificación del agua hasta serla apta para el consumo humano. Hasta hay una serie de pasos. El primer paso es el represamiento. En la cual se separa agua de su causa natural para que comience el tratamiento purificante. Entonces, en el represamiento se va a separar el agua de su causa natural. Pero esa agua ya represada viene con bolsas de basura, viene con rocas, viene con troncos, ya. Entonces, eso lo vas a separar con una reja. Esa reja se le llama criba. Criba. Por lo tanto, el siguiente paso se denomina cribado. Es el cribado. El cribado es la separación de cuerpos voluminosos mediante lujoso de rejas llamadas cribas. Entonces, acá ya separamos los cuerpos voluminosos mediante la criba. Pero van a haber pedazos de tierrita, pedacitos, ¿no? De tierrita o arenas que están ahí en el agua y nosotros obviamente que no vamos a tomar esa tierra, no vamos a consumir esa arena. Entonces, esa arena ya se separa mediante un proceso de sedimentación. En la sedimentación se usan sustancias como el sulfato de aluminio tetradequidratado o el sulfato pérrico, los cuales van a sedimentar la arena. Entonces, acá sedimentan arena. Arena. Ah, entonces, hasta aquí el agua ya se ha purificado algo, mira, ya se ha separado de los cuerpos voluminosos como la bolsa de basura, las rocas, troncos, cadáveres, perros muertos, entre otros. Entonces, acá le vamos a aplicar la primera dosis de cloro, la precloración, es la primera dosis de cloro para matar a las bacterias. Primera dosis de cloro. Luego, esta agua va a ser almacenada en una etapa llamada embalsamiento. El embalsamiento consiste en el almacenamiento de agua para su tratamiento. Entonces, chicos, yo ya separé cuerpos voluminosos mediante el cribado. También separaré cuerpos pequeños mediante la sedimentación. Pero hay cuerpos que son mucho más pequeños que la arena. Estos cuerpos pequeños son los coloides. Los coloides son cuerpos muy, pero muy pequeñitos. Lo que pasa, chicos, es que esos coloides, esas partículas coloidales se repelen entre sí. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es desestabilizar esa repulsión. Entonces, a esa parte se le llama coagulación. La coagulación consiste en la desestabilización de las partículas coloidales. Las partículas coloidales se desestabilizan. Una vez desestabilizadas las partículas coloidales, entonces ya no se repelen entre sí. Entonces, comienza la floaculación. La floculación, chicos, es esa etapa donde las partículas coloidales se les puede agrupar, ¿ya? Entonces, forman una especie de lodo. Las partículas coloidales se pueden agrupar entre sí. Forman una especie de lodo. Pero en este lodo, de manera caleta, todavía hay bacterias, hay gérmenes, ya que han sobrevivido a la primera dosis de cloro. Ah, ya. Entonces, ahí estaban caletas. Pero, profe, ¿cómo me separo? ¿Cómo separo este lodo? ¿Ya? ¿Cómo separo este lodo? Mediante la decantación. En la decantación separamos este lodo ¿Ya? De la etapa anterior. Separamos el lodo del agua. Entonces, esta agua, chicos, todavía tiene un poco de bacterias ¿Ya? Que estaban acá en estas partículas que se hicieron flóculos. En estos flóculos todavía contenía cierta cantidad de bacterias. Ah, entonces le damos la segunda dosis de cloro. A esa segunda dosis de cloro, voy a poner segunda cloración. Segunda dosis de cloro. Claro que en nuestra casa nosotros usamos la lejía. La lejía es prácticamente cloro. De hecho, la lejía es el hipoclorito de sodio. Entonces, también pueden usar lejía del problema. La lejía, repito, la lejía tiene hipoclorito de sodio. Cloro también tiene, ¿De acuerdo? Luego de esta segunda dosis ya comienza el almacenamiento final para repartirlo a los domicilios. Bien, esas son las etapas de la potabilización del agua. Le tomas captura la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pregunta 10. CEDAPAL brinda servicios de agua potable al caltarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población. El agua necesaria para el uso doméstico se capta del río Rímac. Esta se debe tratar antes de distribuirla a los hogares. Con respecto al proceso de potabilización del agua de los ríos, seleccione la o las proposiciones correctas. La primera dice, ¿La sedimentación separa sólidos de gran tamaño? No, 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 chicos. Para separar los sólidos de gran tamaño, vamos a la etapa llamada cribado. El cribado separa los cuerpos voluminosos, o como las bolsas de basura, los troncos, las rocas, los cadáveres de los animales. Entonces, la primera proposición sería correcta. Perdón, incorrecta. Sería falsa, ¿no? Para separar sólidos de gran tamaño, se usa lo que es el cribado. La dos dice, ¿La adición del sulfato de aluminio de tradeca hidratado elimina la turbidez del agua? Sí, porque la sedimentación, chicos, en la sedimentación se separan las arenas. Las arenas son lo que le da ese color turbio al agua. Entonces, para hacer la sedimentación, ¿qué usamos? Sulfato de aluminio, tradeca hidratado o sulfato férrico. Estas sustancias eliminan la turbidez del agua. Entonces, la segunda proposición sería correcta. La tres dice, ¿La desinfección se realiza con productos como la lejía? Claro, también la lejía tiene hipoclorito de sodio. El hipoclorito contiene cloro. Entonces, la clave a marcar sería la de dado. Le tomas captura la diapositiva en cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cero. Bien, por último, te dejo las claves de la tarea, chicos. Ya, acá te dejo la clave de las tareas para que ya las puedas realizar en casa. Bien, jóvenes, entonces, con eso hemos concluido la clase del día de hoy. Que tengas un buen fin de semana y es hora que realice mi ending. Nos vemos. Hasta la próxima.